Bueno, el día de hoy hay un tenso ambiente sobre la protesta que van a encabezar trabajadores públicos, maestros, educadores, médicos, etc. En Venezuela, el régimen ha tratado de amedrentarlos y el señor Mario Silva se ha destacado en eso. Qué sabroso es ser macho con dos, tres, con un ejército al lado de mercenario, porque el ejército de Venezuela dejó de ser un ejército institucional y así. Cualquier es macho, cualquiera es valiente con un TSJ que procesa al que le dé la gana, como le dé la gana. Y bueno, es el país que tenemos y los que llaman al diálogo. El problema es que yo yo creo que el que quiere besar busca la boca y yo no veo ninguna actitud de parte del régimen venezolano de querer dialogar. Porque para dialogar hay unas condiciones mínimas y el régimen venezolano no las ha cumplido ninguna. Todo lo contrario. Ahora dice que para conversar tienen que regresar del avión. O sea, él quiere obligar al gobierno argentino a violar la ley, que en todo caso decían los tribunales argentinos. Y así sucesivamente. Antes era Alex Satt, mañana inventan otra cosa, porque realmente Nicolás lo que quiere es que le pongan los sobrinos en Caracas. Si le quitan, le sacan los sobrinos de Siria, que esa es la matazón que él tiene y se los traen a Venezuela. Va al diálogo. Entonces tenemos una oposición que está en tres y dos con un pueblo que reclama que está protagonizando de manera autónoma, sola, una oposición que no termina de comunicarse con la gente. Por eso los niveles han bajado y entonces estamos así. O sea, un gobierno que sigue amenazando, amedrentando, envía al SEBIN, al DEJECIN, a los esbirros de la dictadura a amenazar a dirigentes, a condicionar su participación. Y por el otro lado, una oposición que insiste en que esa es la vida. Estamos en el 2022. Van 23 años de esta situación en Venezuela. ¿Eso no es corresponsable la oposición? Bueno, usted lo juzgará. En 23 años no han podido con el chavismo. Complicidad, también responsabilidad de la Fuerza Armada que no ejerce como policía constitucional. Por ahí están los hechos. La Venezuela que mejora. Montaron toda una campaña de la Venezuela que mejora. Y a mí lo que me siente es que haya líderes opositores que digan, no, sí, mira, los índices económicos. Sí, es que no es un problema de índices económicos. Pareciera que estamos en términos macroeconómicos. No, el problema es el diarismo. El problema es ir al supermercado, al mercado, a los hospitales. Ayer lo decíamos. Eso sí tiene al pueblo molesto. Muy bravo. Vamos con las noticias, señores. Vamos con las noticias. Saludos a todos los que nos escriben. También, bueno, en caiga quien caiga, destacamos. Hay sectores de Maracaibo que ahora aumentaron el, o ahora están cobrando, aumentaron, o están cobrando el servicio de aseo. Pero hay sectores de Maracaibo donde no ha llegado el aseo urbano. Y eso conspira contra la gestión, la buena gestión del alcalde Rafael Ramírez. E incluso acaban de aumentar también el impuesto inmobiliario. Acaban de aumentar el servicio o acaban de establecer el cobro del servicio de gas. Y hay sectores que no están recibiendo el gas. Yo se lo dije al propio Marco Rivero, presidente del SAGAS. Petro desmintió posible reunión con Maduro. Ay, Nicolás, esto no debió gustar mucho a Nicolás. Sin embargo, sí se están entendiendo. Pero Petro, tú sabes, se está dando su postín. Y aquí está la noticia de hoy. El presidente de la Asamblea Nacional Electa en el 2020. Condiciona diálogo a la entrega de los aviones del terrorismo o del terrorista. Vea video. O sea, él dice que sí, pero tienen que tenerle los aviones. Y mañana inventa otra cosa. Así estamos en Venezuela.